Saludos mis amigos de este programa Somos de Quisqueya, como siempre trayendo información importante de nuestra comunidad y aquí nos encontramos con Reina, toda una reina, una mujer emprendedora de nuestra comunidad que tiene muchísimas cosas importantes que ofrecerle y hoy queremos que usted se mantenga informado cómo usted puede arreglar su crédito y otras cositas más que ella nos explicará. Reina, cuéntanos tu compañía. Bueno, yo soy Reina Marte, soy la CEO de J&R Business Consulting. Nosotros somos una compañía de reparación de crédito y de creación de crédito para pequeños negocios. También nos especializamos en hacer certificaciones del Estado para negocios pequeños, especialmente negocios de pequeños, de mujeres. Porque las mujeres casi no saben ninguna, las que tienen pequeños negocios, que pueden tener su certificación del Estado y obtener lo que le llamamos subsidios del Estado, que eso es dinero gratis, grants. Y hay mucho dinero en el Estado disponible para las mujeres que tienen pequeños negocios. Reina, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene de experiencia trabajando aquí con nuestra comunidad? Bueno, ya yo tengo más de 10 años de experiencia trabajando con la comunidad en diferentes cosas. Pero ahora mismo estoy educando a las mujeres, ya que vemos tantas mujeres que estamos emprendiendo nuestro negocio, a cómo obtener dinero gratis del Estado para emprender nuestros negocios. Como siempre, de este tu programa Somo de Esquitella, trayendo tu información importante para que te comuniques con Reina. Ya tú sabes que es una oportunidad grande para tu poder crecer. Bendiciones.